Música Bueno, bienvenida gente, como están todos, hay que mirar acá, eh, para que, no, pues si miras acá, no me estás mirando Me encuentro acá en GAP, Mar del Plata, después de 30 años que no hago entrevistas acá, casi 30 años, año 94, fue una de las mismas mis últimas entrevistas, ah, no, lo hice después, pero no importa, bueno, el tema es que estoy con una persona que hace 30 años tocó por última vez con Hermética, a ver qué es el Tano ¿Cómo andan todos? Qué distinto que estamos todos, vos tenías pelo larguito, todo negro, todo blanco Y a vos tenés el pelo para abajo Yo ahora estoy rubio platinado Rubio platinado Tano, contame un poquito el nuevo disco de Maldon Estamos volviendo con un nuevo disco Bajo el Brazo, que es Oscuro Plan del Poder, con Maldon, disco que acabamos de sacar hace poquito, en abril Con una nueva etapa de nuestra vida, porque tenemos un nuevo baterista, Javier Rubio, y bueno, estamos muy contentos por lo que quedó el disco Cómo quedaron las composiciones, cómo quedó el sonido de nuestro disco, cómo la gente lo está disfrutando en vivo, que ya venimos presentándolo desde el 12 de agosto En varios lugares del país, y bueno, ya vemos la respuesta de la gente que lo disfruta, viste, te das cuenta en el público cuando arrancás con un tema y escuchás ese aplauso generalizado, viste Te das cuenta que, bueno, que el tema llegó al corazón y que es un tema que están esperando ¿Qué es lo que puede esperar la gente del último disco? O sea, en cuestión de sonido, en cuestión musical Y la verdad que es un discazo, viste que las bandas, viste que los músicos van creciendo como nosotros, y vas pasando el tiempo Y te vas poniendo más grande, y bueno, empiezan a suceder cosas, te ponen un poco más lento Más platinado, más bien platinado Hay cosas que, bueno, que a lo mejor las ves de otra manera Y casi siempre las bandas grandes que hace mucho tiempo tocan y sacan discos Van aflojando y van bajando un cambio, viste, en las últimas composiciones, en los últimos discos Bueno, este no es el caso de Maló O sea, nosotros acabamos de sacar un discazo Con toda la polenta Y bueno, y es un disco que la gente, por los comentarios, es un disco que la gente está esperando Y nosotros estábamos muy contentos por cómo quedaron las composiciones A mí me gusta que los discos y las composiciones sean bien potentes Y la verdad que no me gusta que ver un comentario que diga Y no, y le falta fuerza, le falta polenta Bueno, y la verdad que con este disco no hay un tema que te digan Este tema no tiene fuerza Y estamos contentos por cómo quedaron las composiciones Por cómo quedó el audio del disco Que viste que hoy es muy importante La tecnología va avanzando Todas las bandas suenan impecables Y bueno, y este disco tiene un sonido que está buenísimo Una felicidad extra que me da a mí en lo personal Es que el disco fue grabado y mezclado por Randy Romano Que es mi hijo Que, bueno, es quien grabó el disco Es nuestro operador de sonido en vivo En los shows en la actualidad Tanto con Malón como con Tano Romano También grabó mi disco de Tano Romano También es nuestro operador de sonido Así que estamos contentos Estamos contentos por tener un disco Que suena como nosotros queremos Que las composiciones son como las que a nosotros nos gustan Y como la gente estaba esperando Y bueno, y ahora viene el momento La etapa de disfrutar los shows en vivo Y empezar a cumplir ese sueño que tenemos los músicos De cuando componés una melodía O cuando componés Cuando estás tocando y de repente Estás zapando y aparece una melodía Que vos decís ¡Uy, qué buena que está esta melodía! Que te llega a una parte Que otras partes que tocaste no te llegaron Bueno, esas cositas que hemos seleccionado Para estas canciones Ahora llega el momento de escuchar eso De ver la gente como Que ya lo estamos viendo Cómo cantan algunas melodías de uno solo Cómo me ha pasado con Hermet Y con Malón Cómo en los temas violentos Y rápido la gente está todo apodeando Ver chicos jóvenes Cómo disfrutan nuestra música Ver los veteranos unos metros más atrás También disfrutando Ya no están en el Pogo Pero seguramente Entre esos que están haciendo Pogo Son hijos o sobrinos O algunos que ellos Le hicieron escuchar este estilo musical Y que también Lo sienten como nosotros Vos mencionaste Brevemente Hermetica Y acá fue el último concierto ¿Algo que recuerde de esa época? Sí, Hermetica Son todos lindos momentos Imagínate que O sea, son cosas que No te podés olvidar Y que la gente no deja que te olvides Porque todo el tiempo Se está hablando Hermetica Donde nosotros llegamos Alguien Te dice algo de Hermetica O te pregunta O te acordás Tano O ya viniste Uy Tano Yo te vine a ver a vos acá Te vine a ver en tal época Para tocar la mano Hermetica Hermetica está todo el tiempo vigente Y bueno Y la verdad que es un placer Que tu música Y lo que vos compusiste Haya llegado Y que la gente Pueda sentir esa linda sensación Está buenísimo Estamos contentos Ahora justamente Gracias por el cariño de siempre A toda la gente Por estar presente Y por disfrutar nuestra música Junto a nosotros Justamente hablando de Hermetica Es una banda Obviamente las más populares Acá en la Argentina Vos gozás de esa popularidad Y te noto un tipo Súper agradable Dentro de lo que yo llamo La escuela Ronnie James Dio O sea Ronnie James Dio Cantante Black Sabbath Entre otras cosas Era un tipo que Se sentaba acá Y se ponía a hablar El tipo no tenía No tenía No estaba subido a un pedestal Y era un tipo Arregloso Vos seguís esa Tenés ese corazón Tenés un tipo Re dado a la gente A los fanáticos ¿Cómo manejás El hecho de que No es que tenés Diez fanáticos Son muchas personas Que por ahí demandan Tiempo también Y que paralelo Sos un tipo Que se nota Que apreciás A tus fans Y Soy el tipo común O sea Los raros son nosotros Soy un tipo más Del común De la gente Que Nos encontramos Y charlamos Y podemos charlar De música Estamos acá Mar del Plata Capaz que viene alguien Y podemos terminar Hablando Che ¿Y cómo viene El pique de la corvina? Porque también me gusta El mar Y me gusta la pesca Que es otra de las cosas Que me gusta Y lo de la música Yo lo hago Porque amo la música Y porque me gusta Hacer esto Y estoy acá Probando sonido Porque me gusta Venir a probar Porque Siempre hice las cosas Con mucha responsabilidad Y Me gusta hacer las cosas bien Y salir a tocar Y a disfrutar De estar tocando Y de ese lindo momento Que Que se genera Cuando hay un show en vivo ¿No? Ese encuentro Hay una de las canciones En vivo De una canción De este disco Nuevo de Malón Que habla un poquito De esto Que se llama Impulsando el encuentro ¿No? Que un show Impulsa ese encuentro Entre metaleros Que nos vamos a encontrar hoy Seguramente Que algunos van a venir De Miramar Y otros van a venir De San Clemente Y otros van a venir De Necochea Y otros van a venir De Ayacucho Y bueno Y el motivo Es encontrarse acá Disfrutando junto La música Que hace eso La música Impulsa este encuentro Un entre fanáticos Y metaleros Que Que amamos la música Que no somos muchos Los metaleros No es una música popular Pero Los que sentimos Esta música Sabemos lo que se siente Y Y que es algo Que Que otros estilos musicales No te hacen sentir Por lo menos Eso me pasa Tano Algo más que quieras agregar Para tus fanáticos No solo de Argentina En Todo el planeta Gracias por el aguante Y Antes vos decías Dermética Que llegó A donde llegó Creo que si Hermética Todavía sigue tocando Y se mantiene Y sigue estando En el corazón De la gente Es porque Hermética Llegó de una manera Que no llega En otras bandas O sea Hermética No llegó Porque estuvimos En un sello discográfico Que nos apoyó Y que En todos los medios Radiales Nos pasaron Nuestra música Hermética No llegó Con más razón Por eso Hermética llegó Porque El que escuchaba Una canción De Hermética Y lo sentía Le hacía escuchar Un amigo Y ese amigo Le hacía escuchar Otro amigo Y así Fue creciendo Hermética Y cuando Las cosas Pasan de esa manera Perduran en el tiempo Y no mueren nunca Así que Acá estamos Para seguir Disfrutando De la música Y para Reencontrarnos Con todos los Metaleros De Mar del Plata Tano 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 Gracias Queda pendiente La próxima charlamos De Visceral ¿Ok? Buenísimo Visceral Tano Romano Hay muchas cosas Para hablar Tano Romano Oficial Son las redes De Tano Romano Donde también Si quieren escuchar La música De Tano Romano Banda Pueden escuchar Nuestras canciones En Facebook En Instagram En Youtube Y en todas las plataformas Puedo tocar de verdad Y no son backtracks ¿Verdad? Te estoy picando Te estoy picando Hay muchas cosas Lindas para ver Y muchas cosas Que han pasado Principalmente La pandemia En ese encierro En donde estuvimos todos Y bueno Y estas redes A mí me ayudaron Junto a mi compañera Mi guitarra Y la música Me ayudaron a salir Un poquito De ese encierro Y a poder seguir Reencontrándome Con toda la gente De muchas partes Del país Y del mundo Para disfrutar De la música Y poder tocar Para ellos Así que Bienvenida a las redes Y bienvenida a la tecnología Aguante el heavy metal Nos vemos Carlos Romano Para ti Para ustedes Heavy metal Adiós